Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, volverá Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, volverá Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, volverá Dios nacer. Hola, buenos días chicos, levante la mano quien conoce esa canción, ese villancico tradicional español que se llama Los peces en el río. Ok, este es uno de los que les había dicho, los videos de la semana pasada, que íbamos a seguir para hacer el mosaico navideño. Ok, entonces este es muy conocido, es muy alegre y vamos a empezar a cantar y vamos a aprender comenzando con el estribillo. ¿Qué les parece? Espero que hayan pasado un muy lindo fin de semana, chicos, se nos va el año. Últimos videos ya y los estamos terminando con música navideña. Vamos a empezar con ese estribillo para comenzar a cantar desde Buena Mañana Villancicos. El estribillo dice así, la letra, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver al Dios nacido. Y después, la parte que repetimos, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Ok, eso es lo que vamos a repetir. Vamos a ir poco a poco. Ese estribillo es muy, muy, muy popular, muy conocido. Y ya después vienen las estrofas. Ok, primera parte dice así, Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver al Dios nacido, pero mira como beben por ver al Dios nacido. Y ahora viene lo que se repite. Beben y beben y vuelven a beber. Vamos. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Vamos. Los peces en el río por ver al Dios nacer. ¿Vieron qué fácil? Otra vez. Otra vez. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver al Dios nacido. Vamos. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver al Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber. Vamos. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Vamos. Los peces en el río por ver al Dios nacer. ¡Bravo! ¿Vieron que les hice un poquito las frases, las oraciones más largas para que la pudieran continuar? Vamos a cantar el estribillo juntos. Mira como beben los peces en el río, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver al Dios nacido. Ahora. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Y le aprendimos. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Bravo, 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 chicos, excelente. Ese es el estribillo principal de la canción. Ahora vamos con la primera frase. Ok, vamos ahora a aprendernos las dos estrofas que quiero que canten y va a llevar la misma música. Entonces lo que le vamos a cambiar es la letra. Quiero que la escuchen una vez para que se familiaricen. Solamente la melodía dice así. Esa es la melodía de las estrofas. Escúchala una vez más. Lo que vamos a hacer es cambiar en la letra. La primera estrofa dice. La Virgen está lavando y tendiendo en el romero. Los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Una letra lindísima además. Dice así. La Virgen está lavando. Y tendiendo en el romero. Los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Ok. Entonces vamos un pedacito y lo repiten. La Virgen está lavando. Vamos. La Virgen está lavando. Y tendiendo en el romero. Vamos. Y tendiendo en el romero. Los pajaritos cantando. Vamos. Los pajaritos cantando. Y el romero floreciendo. Vamos. Y el romero floreciendo. Y ahí es donde viene el estribillo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben volver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río volver a Dios nacer. Y repetimos. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río volver a Dios nacer. Bravo, bravo, bravo. Y continuamos con la última estrofa para terminar la canción. Misma música. Misma música que la primera. Solo que dice ahora que la Virgen ya no está lavando. Ahora se está peinando. Imagínense qué coqueta. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Qué elegancia, ¿verdad? Dice así. Entonces repita después. La Virgen se está peinando. Vamos. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Vamos. Entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro. Vamos. Los cabellos son de oro. Y el peine de plata fina. Vamos. Y el peine de plata fina. ¿Vieron qué belleza de letra? ¿Ok? ¿Qué les parece si lo cantamos juntos? La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro. Y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacer. Beben y vuelven y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Y repetíamos el estribillo. Ya tenemos entonces la canción completa. Estrofa número uno. La Virgen está lavando y tendiendo en el romero los pajaritos cantando. Y el romero floreciendo. Viene el estribillo. Pero mira cómo beben, etcétera, los peces en el río. Y después viene donde la Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Y repetimos el estribillo. Vamos a cantarlo con una pista que les tengo preparados y después se las dejo para ustedes. Y ya en el segundo video vamos a unir las tres canciones que habíamos aprendido. ¿Se acuerdan cuál era la primera? La marimorena, campana sobre campana y terminamos con esta de los peces en el río. Entonces vamos a cantarla todo seguido. Ustedes se meten en internet y buscan videos de YouTube de todos los villancicos. No solamente de los peces en el río, sino de la campana sobre campana. La marimorena, Noche de Paz. Van a encontrar mil y un montón de versiones más de cada una. Versiones diferentes en todos los idiomas, todos los ritmos, versiones, letras. Van cambiando, van cambiando. Así que siéntanse libre de buscar más versiones de estas canciones tan preciosas. Y nosotros vamos a hacer la nuestra. Dice así esta pista que les tengo para hacer. La cantamos juntos. Dice así esta pista que les tengo para hacer. La marimorena, la marimorena, la marimorena, la marimorena, la marimorena, la marimorena. La marimorena, la marimorena, la marimorena, la marimorena. La marimorena, la marimorena, la marimorena, la marimorena. Los peces en el río Con el avión se hace Vamos, bebé, bebé Los peces en el río Con el avión se hace Y ahí podemos terminar la canción Y ya hay uno, vean que yo cambié un poquito el ritmo Haciendo esta pista Porque uno se emociona y ahí, como les digo, hay muchas versiones Van a ver qué lindo queda el mosaico Chicos, besos, abrazos, los quiero montones Espero que disfruten este villancico Acá la pista, que la disfruten ¡Oh, bebé! ¡O presence ya te SignNews! ¡Oh, bebé VIP! ¡Oh, bebé, Ian! ¡O presence ya te dignita! ¡Oh, bebé! Amén. Amén.